El malestar del subgerente regional de defensa civil César Flores fue evidente y no hizo nada por ocultarlo. Y es que en la libertad, a punto de cumplirse el plazo, 15 municipalidades aún no cumplieron con entregar su ficha de evaluación de daños y análisis de necesidades, tras los embates del fenómeno del niño costero. Bueno, la conclusión que nosotros ya teníamos, y nos preocupa desde hace algún tiempo, que todavía de los 44 distritos que componen las 7 provincias que han sido afectadas directamente por el fenómeno del niño costero, todavía 14 distritos no cumplen con presentar su evaluación de daños y análisis de necesidades. Si teníamos otra emergencia va a ser la misma cosa, no va a cambiar nada. O sea, tenemos instrumentos o documentos de gestión que no funcionan. Esa es la verdad. Tenemos un registro que es el SINPAT que no funciona. O funciona mal o funciona parcialmente. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar. Por su parte, el subgerente de defensa civil de Trujillo, Enrique Mendoza, indicó que pasaría con aquellos alcaldes que no cumplan con los requerimientos exigidos. Hay que tener en cuenta que cada alcalde asume la responsabilidad como presidente de la plataforma de cada distrito. Como consecuencia, deben tener un centro de operaciones de emergencia distrital activado las 24 horas del día, y todo el año, porque ahí es donde se debe monitorear tanto la emergencia como también se deben activar los módulos de emergencia. Entonces, ellos son responsables tanto del manejo de esa situación para la emergencia en su distrito o en su localidad, como también emitir un informe. Y son los responsables en responder sobre esa situación. Finalmente, Flores Corvera explicó que incumplir con la entrega de estos oficios impide a las autoridades y técnicos del Gobierno Nacional y Regional adoptar las propuestas y proyectos para el inicio de la tan ansiada reconstrucción con cambio del país.